Es interesante ver que alguien como tú ha llegado tan lejos en el sentido de que tuviste una juventud difícil no tuviste una niñez difícil yo lo pero yo miro para atrás a mi vida y yo hice mi vida difícil y no yo 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 quiero a una blame a alguien más mi papá y mis amigos pero sabes que nadie me agarró de mi brazo y me de internet era era yo yo quería hacer la cena así no y ahora what a waste of time era un i mean yo creo que yo fui esa that path para que yo hago ahorita me ayudó mucho pero si yo podía cambiarlo no puede decir que puedo cambio porque si yo tenía mucho a largo times pero mucho bad time también pero es interesante porque también te ayuda a personificar mejor tus personajes no todo lo que aprendiste seguro que sí que es que yo aprendí en la calle no puedes y can't teach in schools está muy peligroso tú sabes y no en la calle no puedes decir mentiras y si dices mentiras tiene que ser muy bien si no te matan tú sabes eso es medio yudó mucho la calle pero como a ver cómo le hiciste para obtener esta oportunidad porque mucha gente me imagino que para ellos eres un role model donde dice pero cómo le hizo se estaba en la calle está en pandillas o cómo le hiciste cómo tocaste esa oportunidad que tuvo que pasar ya yo estaba muy pesado en la droga sino muy de la heroína la cocina cocaína y ya me estaba matando mi cuerpo no podía aguantarlo y estaba haciendo cosas muy muy loca muy loco y yo yo sé yo sabía si no me paraba yo yo me muero o me voy para la cárcel y me come i went cold turkey you know how do you say cold turkey me pare pare todo estaba duro la primer dos años ya no porque me gustaba y estaba used i was used to it y pero yo quería hacer algo y no sé a ee to para act to act era mi me salía a actin save my life so you went to castings ¿Cómo hiciste eso? Una prueba o... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices esto? ¿Cómo dices? Es como una presentación, pero si quieres ir, me dijo, no, yo quiero aprender. Él me miró, y me dijo, yo te enseñó. Y yo estaba muy duro, él me cambió. La primera cosa que me cambió cambió yo, es que eres hombre duro, pero también tú lloras. Porque yo creí que un hombre no llora. Así era mi papá. Y con él, él me dejó que lloraba. Y en los primeros ocho meses, yo estaba en su cuarto de él, nomás llorando, llorando, tú sabes, ¿no? ¿Con el director? No, con el actor, my teacher. Él me dejó, it's okay, tenía muchas cosas aquí adentro, y en el barrio, en la familia, como nosotros somos machos, no te dejan llorar, y tienes cosas aquí adentro que quieres salir, pero si lloras es un sign de weakness, tú sabes, you know what I'm saying, and you know, sabes que, it felt good, para llorar, y no feel, yo podía ir ahí en stage, and cry, y yo estaba llorando, yo estoy, I was acting, but I was crying, you know, I was letting go, you know, and I let so much, I cried so much, and all that was nice is that, as my job is, I get to cry whenever I want, you know, and just, it's easy for you, yeah, I got too much, tengo mucho para, para that, is there like, um, hay un personaje especial, el que tú sueñas que algún día te den, y no solamente que te den el del malo, el pandillero, el gangster, or the tough guy, you know, um, siempre, yo quiero, one day, ojalá, que yo, yo quiero hacer papel de un, un hombre, un poquito, tontito, si nació en China, o si le pasaron en la cabeza, y se fue loco, yo mire la, la película anterior, Fences, las cercas, y mi amigo Michael T. Williamson, es un muy buen amigo de Dios, y cuando, Juan, cuando yo lo mire, yo llore, everything, esa, si yo, the way, el me, como yo sentí, para mirarlo, eso es la papel que yo quiero ser, que la gente pueden, to feel that way, it was beautiful. I hope to see you. I thank you. ¿Qué consejo le das a ese joven que quizá también tuvo un camino difícil, no fue que tomó las decisiones incorrectas, y que aún no ha salido de ese camino oscuro? ¿Qué consejo le das? Párate ahora. La vida eso, will get you nowhere. I'm telling you from experience. Yo quería morir en la calle, como yo quería morir, yo quería morir para mi barrio, pero por qué, por qué, por qué? Todos que se morían, yo, 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 yo perdí cuarenta cuatro mis amigos en la calle, gang violence, overdose, y sabes qué, cuando te, cuando vamos allá para te enterar, es la única vez que te miras, porque la vida, it continues, you know, so, take care of yourself, before you take care of anybody else, because all you got is you, you know what I'm saying, nobody, it's really sad, like you fight so much for something that doesn't belong to you, the barrio is not yours, you dig what I'm saying, it's a name, the drugs, you know what, get the education, because that nobody can ever take away from you, you know what I'm saying, it's really, I learned, I seen, my friends are in prison, never coming out, and you know what, I send them money once in a while, do I go see them, no, they were my good friends, but I got shit to do, man, tengo cosas que hacer, there's things gotta go, you know what, man, I've seen it, you know, we bury you, two weeks later, somebody's screwing your girlfriend, your wife, it's life, it goes on, so just take care of you, take care of your family, because life, if you look at it, it's pretty harsh, man, make it easy on yourself. Muchísimas gracias, y para terminar, por favor, invítanos a que veamos Sons of Anarchy, dinos a que hora lo podemos ver, y también dinos sobre Mayans MC. Ok, so, ok, soy Emilio Rivera de Sons of Anarchy, fuck, what was that?